Hola amigos de YouTube, el día de hoy les voy a enseñar a hacer un pequeño colector de lluvia para sobrevivir a la apocalipsis zombie y bueno, les damos con una lámina, en este caso es de PVC tornillos, juntamos, lluvio la madera, este mide 1,20 por 1,20 vamos a hacer un pequeño marco de madera, les voy a enseñar como va a quedar más o menos de estas ya les puse un tratamiento con gasolina y con chacopote para evitar la cocolilla van a poner estos aquí, vamos a poner uno aquí arriba y otro y 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 hacemos lo mismo de este lado primero le hacemos el hoyo en la tapa rosca y y y y y así con los cuatro lados y bueno con los dos con los dos no voy a usar cuatro y listo y 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 de este lado, no fluye, nada más hay que ponerle una, ¿cómo se llama?, una, sí, algo aquí abajo, para que tenga la pendiente hacia ese lado, como ven ya quedó instalada, mi sistema de captación de lluvia, y cae en este tambo, quizás 250 litros, y ya tiene ahí ese trapo para que no se le meta el polvo, bueno, las hojas, o cualquier otra cosa que no queramos, de hecho esta agua nada más la quiero para A, regar las plantas, en un dado caso de que no suceda un apocalipsis, o una pandemia, o inciso B, para el dueño, para mantener las instalaciones sanitarias limpias, aquí tengo yo mi jardín aquí arriba en la azotea, así que pues, me puede servir para dos cosas, así que nada de ser alarmistas ni nada de eso, pero solamente es precaución.